La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas rindió homenaje a la memoria del presidente Hugo Chávez. La ceremonia se realizó en la sede del organismo multilateral en Nueva York. El secretario general Ban Ki-moon destacó la labor que emprendió el fallecido presidente en pro de los más necesitados. El presidente Chávez fue uno de esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la región y en el mundo. Su sentido de solidaridad con los más vulnerables y su compromiso para mejorar la vida de los menos privilegiados y su compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio también son una muestra de esto. El canciller de la República, Elías Jagua, aseguró que se le rinde un tributo a un gran visionario que dio batallas para refundar la base de las relaciones internacionales. En este homenaje, los hijos de Bolívar y de Chávez, hemos venido a ratificar sus planteamientos centrales en la conformación de otro mundo posible. Ha llegado el momento de juntar esfuerzos para refundar la organización de las Naciones Unidas. También fueron destacados los esfuerzos del presidente Chávez a favor de la integración latinoamericana, el apoyo a Haití tras el terremoto de 2010 y a las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.